Contacto Norte en el edificio blanco que tenemos al Norte, Gujo. Fijate están en las ventanas. Es el resuelvo. Dispará, vamos a una cosa. Dispará vos, dispará. Disparales. El viernes le pegaste. No, si nos empiezan a abrir fuego hacemos jugar alternado. Lo tengo. Genial, traelo, traelo. Métanse ahí en la U, métanse ahí en la U, no nos hagan. Aguila, vos estás con él? Negativo, estoy en la parte del techo hacia el este. Recibido. Recibido. Ya está, mantiene ahí. Está de no asomarte. Es boteada, pero no es botear Rindis. Hay un problema, no tengo vendas. Recuerden que tienen diez minutos. Tienen que venir. Descubrí con Dementia la parte, esa parte. Dementia está caído y no tengo vendas para curarlo. Ya le he conozcrito todas las vendas. Sí, perdimos todo. Ok. Quedate ahí. Aguila, bajá de ahí y mandá a la parte U. Norte, Norte. Norte, Norte arriba. Norte arriba edificio blanco alto. Sí, sí, sí. Ya habíamos abatido uno, pero... Aproximadamente piso tres desde arriba. Runde, aguanta. Norte. Un edificio blanco. Lo tenemos cubierto con gullo. Me acaban de tirar, eh. Un edificio blanco. La pusieron. Lido. Segundo piso del edificio norte. Segundo piso del edificio norte. Están disparando en mi posición. Están disparando en mi posición. Descendate. RUMBO. Que rumbo, que rumbo. 15 TIMOS. UN SIRFY. ¡Vamos! 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 ¡A Vati uno! ¡A Vati otro! ¡Vati a Vati! ¡No se expongan! ¡Dejen los que ellos vengan! ¡Vati a Vati! ¡Siii! ¡Perfecto! Necesito que me digan si alguno en la U o en la U o en la apertura esta No puedo ni ver, me están disparando de la Wiki Lo vacieron a FED Re... ¿Recargó? Seguro malherido yo Tiene el equipo médico hasta el problema. Termino yo. Ah, tiene equipo médico a olvidarle. Están pagando tiras. Ahí. No te vas a despertar. Agarrala, agarrala. Están a la parte derecha. Están a la parte derecha. Están a la parte derecha. ¡Aaah! Tengo que ir. ¡Fuck! Están a la parte derecha. Están a la parte derecha. Están a la parte derecha. Gracias. Gracias.